Así que saben que yo sí tengo el nivel Ya la gente ve cómo es que es Yo me porto las 10, yo nunca pierdo la fe Así que una U ya pa' la marca de QST Ok, 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 ruido, aire Ok, jim Bueno, RBN, es su turno, hermano Es su turno Quiero que todo el mundo ponga la mano en el aire Vamos Y todo el mundo ponga la mano en el aire Se lo damos en 3, 2, 1 Si vinimos al evento fue pa' ponerle color Pa' que disfruten y pa' que sientan el sabor Les presento al equipo perdedor Porque me he visto una chimba, pero rapió mejor Así que mi bro, suban esa mano Que aquí vos todos, hermanas y hermanos Para que pasemos un parche bien bacano Y es QST, bienvenidos a los hermanos Súbame la mano Que ese rap no pierde la fe Sabe que le mato y le enseño sobre el M RBN con QST Tenemos rimas para que te explote la USB ¿Y cómo fue? Quiero mano, la energía Porque se trata de que compartamos De que suban esas manos Y estamos en el mismo punto Todos somos hermanos ¿Cómo no? ¿Cómo fue? Ni siquiera quiero tirarle a ese equipo Porque solo es un prototipo Mírenos acá Más estilos, más bonitos Más perchados, más marchados Con ese estilo que suena improvisado Están diciendo que no Les contaron Están diciendo que no Les preguntaron si ganaron Ok, ok, ruido para RBN Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? A ver, es el turno del breaking A ver, ruido para el breaking A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Chupa 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 Oh Ruido, ruido, ruido A ver, ¿qué pasó? DJ, quédame ahí Si les están gustando estos ruidos Es el segundo round Así que es el turno de que un MC continúe Porque esto está muy parejo Equipo número uno ¿Qué traes? ¡Big Killa! Al escenario DJ Content Quiero que todo el mundo Esté en el conteo contigo Que toda la gente que está en la televisión Escuche ese conteo ¿Ok? Va a funcionar así Yo Y todo el mundo con las manos en el aire Con las manos en el aire Gritando Se lo damos en tres El rimador se les mete con estilo Se les mete ahora con demasiado sigilo Es batalla de flow De verse bonito y de más estilo Disculpen compañeros Yo lo traje por kilos Fácil Así es como se hace Y no es el traje Es la combinación de la percha y el lenguaje Por eso yo hago un homenaje A lo que sé hacer con mi lenguaje Con mis frases Por eso en la base me presento Represento este talento El equipo es lindo pero es lento Yo soy el mejor en cada evento Y en momentos Por eso no pueden ganarle a este equipo Niños lo siento Ahora venimos Dando el micrófono con estilo sin igual Con sabor y con más son Cuántos son Que le entren al baile Que yo puedo desarmarlos Porque soy buen freestyler Tengo demasiadas frases aquí en mi boca Le referto lenguaje a todo el que le toca Se trata del estilo Se trata de la mecha Y no ha podido ganarme Ninguno hasta la fecha Última Fácil comento en ese ten Por eso yo lo combino con este RAP Por eso no hay forma de que nivel me den Ya le gane a todos A un cero se dio cero Ok, ok, ok A ver qué pasó, qué pasó Sigue, sigue Ok ¿Quién sigue? Wow, wow ¿Quién sigue? Wow Se lo damos en 3, 2, 1 Ey yo, ey yo Eran lo que querían Querían flow estilo Esto era lo que pedían Por eso hoy en día Ya llegó en la energía El equipo rapó muy bien Dejó a la gente muy dormida Por eso acaba de llegar la energía ría Querían hablar flow ¿Acaso no sabía? Porque se vistieron bien Le dieron garantía Pero a la hora de rapear Le falta batería Claro que sí La batería no sobra Por eso es que ahorita Estamos haciendo la manobra Mírame esta percha Obvio no hay que decirlo Porque la gente me ve y me dice Ese niño y estilo El estilo que porta Y eso ahora lo sabemos ¿Qué quieren que le diga? ¿Qué nos atrevemos? A ver, lanzate un pasito Haceme el favor Ese estuvo muy bueno Pero este estuvo mejor Esta improvisación Siempre siento freestyle La gente le encanta Pues esta mierda es lo que hay Así que good, good bye Así que good, good bye Si hablamos de flow La gente hasta nos da like Ay, ay Katy, tú Puedo seguir Si quieren nos la paren en el loop ¿Sabes por qué vamos a ganar Todos los de mi crew? Porque nosotros somos La fuerza aquí new Cuidado Bueno, esto está prendido No sé, pero esto está prendido Sigue así Lo que va a pasar es Terminó este lado Entonces arranca este lado Vamos a hacer una dinámica Téngamelo ahí, Hunter, un momento Vamos a hacer la siguiente dinámica Se llama 4x4 Las dinámicas del freestyle Y del rap También las vamos a aplicar Para el breaking Entonces el 4x4 es Pregunta a un MC Responde el otro 4x4 Y luego con breaking lo mismo Pregunta a un breaking Un breaker y responde el otro Sencillo, ya lo van a ver Mientras tanto si le gusta El estilo de la ropa Que es para los callejeros Para los que montan cicla Para los que rapean Y para el que quiera Ruido Y Q, S, D Ok, vamos A ver Ojo, ojo Vamos Vamos Esel Cuidado, cuidado Téngalo Esel Ok, ok Si responde Si responde ¿Qué pasó? ¡Wow! ¿Qué pasó? Equipo número uno ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos Arriba los mando a dormir 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 Ruido para los equipos. Equipo número uno, equipo número dos. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, ahora sí. Vamos a ese fuego cruzado de 4x4. ¿Quién terminó? ¿Terminó este lado? ¿Sí o no? Entonces arranca este lado. ¿Ok? Aquí va a arrancar Viquila. 4x4, ya tú sabes. Va a arrancar Viquila versus Gaviria. ¿Ok? Esto está duro. Tres entradas. Tres entradas cada uno. ¿Ok? DJ Hunter, prenda. Q-S-T lo hace. Mano al aire. Mano al aire. ¿Cómo es? Q-S-T. Q-S-T lo hace de mi boca y lo tuyo fue no solo la ropa. Solo la ropa porque mi ropa es cara. Y si algo real no tengo que ponerme más cara. Que tú te ves con flow. Oye, qué cosa rara. El que te dijo eso, hermano, te mintió en la cara. No me mintió en la cara. De eso no se trata. Por eso es que sé que la envidia te delata. No me gana el papanaca. Dice que tiene la ropa cara y su rima es muy barata. Mis rimas son baratas, pero así yo lo aniquilo. Hoy va a aguantar la mordida de este cocodrilo. Viquila parece un reggaetonero muy millo. Porque tienes buena ropa, pero te hace falta estilo. No me hace falta estilo, ya lo traje por kilos. Ahora si quieres no peleas, rimas de estilo. Porque la verdad, ya te veo chueco. Dicen que es un cocodrilo, pero yo lo veo hueco. Tenemos buen estilo, tenemos buen skill. Tenemos una presencia, sabemos vestir. Tenemos elegancia, tenemos el exil. Y el equipo perdedor, muchas gracias por venir. El equipo perdedor, muchas gracias por venir. Pero somos ganadores, ya se tienen que ir. Porque no ganó, se quedó en esta batalla. Ya vieron que con ropa ni siquiera dio la talla. ¿Cómo que yo no di la talla? Obviamente a este hermano ahorita le hacen falta muy agallas. Si yo te pregunto si el hermano da la talla, el pana contesta, cájalo que no da la batalla. Sigue, sigue los breakers. A ver qué pasó, qué pasó, equipo número uno. A ver, tírala, Igerro. Ajá. ¿Quién responde? ¿Quién responde? Igerro. A ver qué pasó, qué pasó. ¡Oh! Va. ¡Uy! ¡Míralo! ¿Qué pasó? Igerro. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Woo-hoo! A ver, Igerro. Igerro. ¡Duro! ¡Fu-fu-fu-fu-fu! ¡Au! ¡Téngalo, téngalo, téngalo, DJ! Todavía falta más, todavía falta más. Esto es solo la mitad de la batalla. Chega. Todavía falta más. No han ganado. No han ganado. Si yo creo que todavía no han ganado, falta más. Falta todavía a un lado. A ver. ¿Quién va a arrancar de acá? Va a arrancar Iron Pulse. Oye, oye. Fuerte, fuerte, como siempre. ¡Fuercito o sangre! ¿Qué dice la muchacha? ¡Check it out! ¡Wow, wow, wow! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Dice sí! ¡Dice sí! ¡Q-S-T! Ey, yo, manito, mano arriba de la gente que saben que Iron si rapea fuerte lo que se viene es puro machete aunque te vistas elegante siempre te verás como un chirrete. La mierda de verdad yo me río por eso en este partero yo no confío ¿Saben que soy su papá? ¿O soy su tío? Tanto que en el flash tattoo se va a tatuar el nombre mío. El nombre tuyo, por supuesto. Lo voy a tatuar como el freestyler deshonesto. Si aquí somos más apuestos a ustedes les falta mucha tela para esto. Eso es mentira porque yo lo partí en dos. Tengo un estilo muy atroz. Él baila más que él. Él baila más que vos. ¿Y adivinen qué? Yo rapeo más que los dos. No, eso no es verdad. Yo rapeo mucho más. Sen genial, no lo digas jamás. Yo rapeo mucho en el rap. Tanto que me puse esta camisa y se valoriza más. Sí, pero pártela. Se vieron rapear. El partero se arrepiente de dártela. Este rapero a mí me da risa. Esto es una vuelta de moda y no suda la camisa. Ok, ok, ok. Fuerte ruido para Irony R. Todavía nos falta. Me falta alguien acá. Me faltan breakers. A ver cómo ves. Este es el último round que define. A ver quién ataca. Necesito ver esa energía. Y todo el mundo ruido, ruido, ruido. We have no enemies. We have no enemies. Super. We have no enemies. 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 Ok. It's one of the beautiful things about it. To show that our hearts are in the right place to sing a song for the governor of California. Responde, responde, Zumba. Ronald Reagan. Oh! A ver qué trice, Zumba. Oh! 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 What happened? What happened? What happened? Esto es el hip hop, esto es la calle, esto es el estilo. Aquí todos son bienvenidos y bienvenidas. La buena, quiero que me den fuerte ruido para DJ Hunter, RBN, Big Kila, Gambiria, Iron Postline, Ingen Rock, Supa, RXB, Isel, y acá su servidor, B-Flavor en el mic. Nos vemos en una próxima emisión. Mientras tanto, lleva QST y representa la calle. La buena, ruido. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Definitivamente, Mari, es una propuesta innovadora, disruptiva, juvenil, que está rompiendo con todos esos panoramas que normalmente estamos acostumbrados a ver. Donde la música, las nuevas propuestas, el arte, la calle, como bien lo mencionaba nuestro artista invitado ahorita, forman un papel importantísimo en todo este despliegue artístico. Veíamos prendas oversize, incluso la imagen de la marca es un hombre, pero las mujeres también hacen parte importante de estas prendas. Son prendas que se pueden usar para ambos géneros, ¿cierto? Cargos, por supuesto, todos estos pantalones anchos, mucho negro, blanco. Y fue una pasarela disruptiva, como lo dijimos, poco común. Estuvimos entonces viendo cómo los deportes también son protagonistas, la puesta en escena. Acá, precisamente, tenemos a Lina. Lina, bienvenida, ella es la representante de la marca QST. Cuéntanos cómo se acaba de vivir entonces este performance de su marca. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Y yo, nada, súper emocionados. Yo creo que Colombia Moda era el espacio para presentar esta nueva propuesta. Y nada, súper felices. O sea, creo que todo el mundo se la gozó. Lina, nosotros nos la gozamos también aquí disfrutando del tema artístico. Hay algo que tú nos mencionabas y es que las prendas, aunque veíamos muchos hombres, también hay unas mujeres que forman un papel importante y es las prendas género. Les contémosle de pronto a los televidentes que, aunque vemos prendas anchas, te están invitando a crear una comunidad donde no importa el género. Sí, total. Yo creo que hay algo súper importante del streetwear y es que, pues, no tiene género, ¿no? Entonces, es como la invitación a que podamos usar las prendas sin necesidad de ponerle como un tag, ¿no? O sea, lo pueden usar tanto hombres como mujeres y atreverse simplemente como a estilizar y a crear su propio estilo. ¿Por qué aquí la música juega un papel tan importante? Bueno, no, es súper innegable como todo lo que significa la música para la cultura urbana. Lo vemos en los principales referentes y representantes, pues, como de la música. Lo vemos en el reggaetón, lo vemos como el rap, el R&B, el hip hop. Entonces, creo que la música, pues, es algo que une como toda esta diversidad como de la cultura urbana, ¿no? Entonces, es súper importante el tema de la música. Por eso tuvimos a Crew Peligroso como invitados, a Vivas, que fue, pues, como la persona que abrió nuestro show. Súper importante el tema de la música. Lina, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos disfrutar de estas nuevas propuestas que definitivamente rompen paradigmas, que nos dejan viajar un poquito más a todos estos nuevos mundos que se están incorporando en el streetwear y que muchas veces nosotros, que somos un poco más tradicionales, no los visibilizamos, pero que ustedes nos permiten conectarnos con ellos. Bueno, no. Muchas gracias a ustedes por tenernos acá y por regalarnos este espacio y por haber hecho la transmisión. Gracias a ustedes. No se muevan. Vamos a un corte pequeñito y volvemos con esto aquí en el canal oficial de Colombia Moda, Teleantioquia. No se muevan. No se muevan. No se muevan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!